Se va a presentar todo, no? Hola, hola, qué tal amigos? Muy, muy buenas noches. A todos sean bienvenidos. Al en vivo que todos estaban pidiéndonos. El día de hoy nos encontramos aquí en el parque, pues, más embrujado del puerto de Veracruz. Mucha gente nos ha pedido que vengamos. Saludos Olga, gracias por andar por acá, ya tenía rato de no verte una transmisión. Saludos también a Jollis Palomares que anda por aquí, saludos. Dice Gabi, dice Carla LR, saludos. Allá la gente que va llegando, las invitamos a que en esta noche nos ayuden compartiendo este live para la gente que está viendo mi perfil de Fernando de Silva. Podcast con leyendas y Fernando Vlogs. Los invitamos a que se vengan acá a la página de leyendas de Veracruz Puerto para poder leer sus comentarios, porque si ustedes me están viendo en mi perfil o en los otros perfiles de la página, no puedo leerlos. Marta Gordillo, dice Liz Álvarez, Charlie Méndez. Saludos hermanos. Félix López, qué hubo, qué hubo. Ya nos encontramos aquí en este parque, embrujado del puerto de Veracruz. De aquí lado ya se encuentran las páginas también transmitiendo, si se dan cuenta. Vean, está Manifiesto Paranormal, el Chato Salinas, Urbex Paranormal y Incógnito Paranormal también se encuentra de aquel lado. Hoy venimos con todo. Hoy precisamente la dama de la oscuridad iba también a transmitir, pero pues por X o Y no pudo estar presente, pero hoy estamos transmitiendo desde su página. Dice Jolis Palomares, compartido en grupos, gracias. Dice Annie, mucho cuidado. Claro, si se dan cuenta, el parque se acaba de apagar. Vamos a compartir, notifiquen allá a la gente, notifiquen ahí a sus amigos que les guste el verdadero terror. Vamos a darle con todo, porque esta noche va a haber mucha, mucha actividad. Así que vamos a romper esta transmisión. Yo sé que mucha gente va a decir, es que Fer, ahí no pasa nada. Fer, cada vez que yo entro, vengo aquí con mi familia a ver los partidos, no pasa nada. Pero hoy, hoy vengo a demostrarles de que en este lugar sí hay mucha actividad paranormal. Somos 47 personas, 48 personas, las invitamos a que nos compartan dos o tres veces, notifiquen y por supuesto, los invito a que dejen su reacción, porque es lo que vale. Es como me pueden ustedes apoyar en este like. Así que, buenas noches a la gente que empieza a llegar. Habrá montado los saludos, brother. Gracias, Olga, por compartir. Se los agradezco de todo corazón. Ya que en esta noche nos espera muchas, muchas cosas. ¿Ustedes qué piensan que va a haber? Bueno, voy a presentar acá a los compañeros que ya están transmitiendo. A ver. El día de hoy, vean. Vean, y estoy contento porque esta noche tenemos aquí varios invitados. Por supuesto, aquí se encuentra nuestra amiga Leslie. Saludos. De Manifiesto Paranormal. ¿Qué onda, Leslie? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Gracias a Dios, pues empezamos un poquito tarde porque pues todavía había gente. Y aquí no se puede explorar bien, ya sabemos. Así es. Entonces nos aguantamos por eso que habíamos puesto que a las 10. Es correcto. Pero era la idea, pero pues siempre hay imprevistos. Y preferimos que se fueran los chavos porque la verdad ahora es cultural, es de deporte. Así es. Entonces preferimos que se fueran para que nos dieran chance de explorar muy bien. Y lo más que se pueda de captar manifestaciones paranormales, que es a lo que venimos. Muchísimas gracias, Fer. Y saludotes, Manifiesto Paranormal. Síganla también, síganla, apóyenla. Y ya aprovechando aquí al Fer, ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fernando de Silva y los invitamos a que dejen sus reacciones. Y por supuesto que nos ayuden compartiendo qué es lo que más importa ahorita en esta transmisión. Tengo más de un año que no he entrado a este lugar. Esperemos que hoy sí tengamos esa actividad que tanto hemos buscado y que tanto la gente anhela verla. Así es. Y más que sabemos que es un lugar emblemático aquí que tiene muchísima historia. Fue uno de los primeros cementerios aquí en el Porto de Guadalajara. Es correcto, el Panteón General Número 2, así se llamaba. Claro, ok, gracias porque no tenía ese dato. Se llamaba el Panteón General Número 2. Número 2, así. Y fue uno de los primeros aquí en el Porto de Veracruz. Y pues después, les vuelvo a decir, lo convirtieron en un parque de atracciones, se puede decir. Así es. Pero pues, imagínate. No, te voy a decir una cosa y se me olvidó decirle aquí. Amigos, aquí nosotros veníamos, la verdad. Le estaba comentando a mi hermana. Yo también de niño venía. ¿Sí, está bien? Sí. Me acordaba mucho de una bicicletita que ponían, ¿no te acuerdas? Los cuatro ciclos, que eran de cuatro llantas. Eran de cuatro, ¿no? Ajá. Y yo había otro de tres, que era en la parte del medio. Ese es el que les estaba diciendo. Y veníamos acá también a los toboganes, a las albercas. Fer, mi prima, y es verídico, ahí está mi hermana, no lo voy a mentir. Sí. Mi prima decía que le jalaron los pies, que le jalaban los pies ahí en el tobogán. O sea que sí, sí tengo yo que decir. Fue verídico, fue verídico. Fue verídico y una prima. Veníamos acá, de hecho, en bolita con nostrayanos en familiares acá, en familia. Y sí, mi prima decía, es que me jalaron los pies. O sea que la trataban de ahogar. Es cierto, amigos, la verdad. Así que, imagínate, yo la verdad es mi primera vez que voy a explorar aquí. Sí. Y me da muchísimo gusto que seamos muchas páginas, la neta. Sí. Son diferentes ángulos que van a ver, ¿eh? Sí, porque nos vamos a dispersar como las hormigas. Así es, ¿eh? Para captar varios, varios puntos de aquí en diferente hora. Y, este, pues a ver qué sale, ¿verdad? Sí. Bueno, Dios, eso venimos a ver. Así es, pues a captar, ¿no? Así es, captar muchísimas manifestaciones. Estoy nerviosa. Está nerviosa, ya vi, ya vi. Y la neta sí. Se te ve la sonrisa de que estás contenta de poder entrar a este lugar. Y, por supuesto. Uno que es exploradora, compañeros exploradores. ¿Tú sabes lo que es decir que entré a explorar Reino Mágico? Es que, si te das cuenta, todavía el Parque Reino Mágico sigue en el top 10 de lo paranormal. Como los más embrujados de todo el mundo, ¿eh? Del mundo, exactamente. Y es un lugar muy conocido por eso. O sea, estoy bien contenta, la neta, de estar aquí, en este lugar. Y también por estar rodeada de compañeros que, la neta... Sí. De hecho, para la gente que te está viendo, ya mucha de mi gente ya me ha visto y les he contado sus relatos. Sí. Hay pequeños datos curiosos que mucha gente no sabe. Exacto. Como, pues, la ves... Bueno, lo de la parte de la niña de que... Sí. De la... Del juego, ajá, de la feria que se le arrancó su cuero cabelludo y falleció. Sí. Hubo también una enfermera que chocó aquí enfrente. También el chavo que se quitó la vida más al frente. Lo que leí, pero la verdad, no sabía yo de eso, ¿eh? Sí. Hasta apenas, porque creo que el chato puso un poco de información. Así es. Pero la neta, no sabía yo. Tantas cosas que pasaron aquí. Muchas, muchos niños que se abrieron también en las albercas. Yo, yo lo... Aquí es lo que vengo. Sí. No es por Blancanieves, sino por el dato que se dice que desaparecieron dos niñas en los baños del castillo. Sí, en el castillo, que un tiempo fue un salón de fiestas. Salón de fiestas. Estaban para fiestas infantiles, amigos, ¿eh? La neta, la neta, ¿qué les puedo decir? Sí, estoy nerviosa, pero estoy más que contenta porque ya sabemos, ya sabemos que Reino Mágico es, es calidad. Así es. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno para todo lo que quieras venir a hacer. Así es. Y pues la verdad, para la gente que nos ve en otros estados, otros países, si tienen la oportunidad de viajar aquí a Veracruz o te dedicas a documentar ciertas cosas, estaría bien que vinieran y ellos vivieran la experiencia. Es una excelente opción. Y pues la verdad, vamos a darle. Claro que sí, han venido muchos youtubers y no nada más de aquí, del Puerto de Veracruz. De otros estados. De la república y muy reconocidos, la neta, ¿eh? Sí. Así que pues no echamos mentiras porque la verdad es un lugar reconocido a nivel, ahora sí que nacional y pues más allá de México, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias. Pues vamos a presentar a los demás que ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. A la verdad, hombre, me siento rodeado por todo. Jesucristo bendito. Hermano, ¿cómo estás? Es un gusto volverte a ver en la transmisión. Carnal, ¿cómo andas? Bienvenido. Incógnito Paranormal, también síganlo. Urbex Paranormal, él ya tiene rato también de conocerlo. Con él empecé hace más de ocho años, bro. Y pues la verdad, bro, tú eres el experto aquí que has visitado Reino Mágico. Se ha dicho varias cosas de un video que se hizo viral en las redes sociales. Entonces, bro, nosotros nos ha tocado en recorridos de hace varios años, vivencias, cosas que veíamos, niña, una niña de arriba del tobogán. Y bueno, aquí la experta en eso, en niños, niños fantasmas, es la dama de la oscuridad. Ya que hoy no pudo venir, por cierto, que tuvo visitas hoy y pues no pudo venir hoy. Pero, bro, ¿qué tienen hoy? ¿Qué tienen pensado? Separarnos. Separarnos. De entrada, separarnos. Así es. Ir contando a las personas poco a poco las historias y las leyendas. Así es. Yo sí voy a hacer unas pequeñas dinámicas y unos pequeños rituales. Yo de hecho sí, yo vengo dispuesto a todo hoy. Yo vengo dispuesto. Así es, hermano. Ya te sabes tú las historias de aquí. Así es, sí, hermano. Ahí también está el chato Salinas. Hola, ¿qué tal? El reportero de Veracruz. Gracias por estar, gracias por la invitación al Alex. Y pues son, como les decía yo en mi televisión, son páginas reconocidas de Veracruz realmente que se dedican a lo paranormal y que hablamos con la verdad. Así es. Son páginas que yo admiro, que yo le he aprendido mucho a ellos y pues mis reconocimientos a leyendas. Gracias, brother. Pero por ahí, mira, bueno, aclarando el punto. Aclarando un punto, tenemos una persona que apenas va iniciando en el rango de lo paranormal y las transmisiones. Y pues, carnal, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias del tiempo que llevas ahorita transmitiendo? ¿Si has visto actividad? ¿Si crees que las leyendas que se cuentan en los municipios, en los estados que han visitado, los panteones, son verdaderas leyendas? Así es, compañero. De hecho, estoy aquí por eso, ¿eh? Sí. Por eso, porque ya le comentaba aquí, he compartido transmisión con mi compa. Alejandro, sí. Con él es el que ha compartido más transmisión porque me permitió el apoyo. Empezando aquí en lo paranormal, ¿no? Sí, sí. Creo que él sabe muchas historias que ya le he contado por ahí. Pues durante el tiempo que ya vamos ya transmitiendo juntos. Nosotros, Alejandro, lo conocíamos como el hombre de las leyendas, ¿eh? Y la verdad, tiene muy, muy buenas leyendas. El compa me dice que tengo muchas historias. Ya estás a imaginar. Sí, sí. Pero por ahí, si Dios quiere que en... En otras colaboraciones. Esperemos que no sea la última, ni la primera, ni la última de todos nosotros. Pues de todo, muchas gracias a todos ustedes por... A Alex, por la invitación, por esta experiencia. La verdad, es una gran experiencia compartir transmisión con todos ustedes. Ah, gracias. Gracias. Igualmente. Yo soy un seguidor de todos ustedes. Ah, ok. Gracias. Gracias por sus transmisiones. Así es. Gracias. No, pues es un gusto tenerlos a todos ustedes. Y pues vamos a darle, bro. No hay que hacer esperar a la gente. Y sobre todo porque tenemos el tiempo... Me falta presentar a Leslie. Ah, sí, sí. De hecho, ya la habíamos presentado. Ya, 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 a ver. A ver. Dice Anamín. Dice, buenas noches, chatita. Y se habla, Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal a la gente que empieza a conectarse con nosotros? Chicha Paranormal. A ver, amigos, por favor, ayúdenme compartiendo porque vamos a romper la transmisión. Allá la gente que nos está mirando. Vamos a ver si logran apoyarme compartiendo. Oigan, llegamos casi 70 personas y ya estamos bajando otra vez. No, 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 no. Pero muchísimas gracias. Ayúdennos compartiendo, reaccionando, comentando lo que escuchen, lo que vean, por favor, porque nos sirve a nosotros mucho. Y también todas sus estrellitas, sirven unos paritos, no sean malitos, porque vamos para seguir en las exploraciones para los viáticos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Ok, bueno. A ver, ya que usted debe haber hecho propuesta. Hola, hola, saludos a toda la gente por ahí. Y qué bueno que ya hayan estado esta invitación. Olga Pérez, saludos. Chatita dice, ahí notifiquen a la gente, por favor. Ahí compartan en sus redes sociales. Y por supuesto, en los grupos de, de, ¿cómo les digo? Vamos a darle mejor. Ahí está Fernando Ciro. ¿Qué onda, güey? Leyendas de la Cusporto. Ahí anda. Compañero de transmisión, compañero de oración. Así es. Hoy estamos otra vez aquí. Me siento ansioso por caminar. Y tiene que ser, que yo he visto transmisiones de otras páginas y poco saben de lo que está allá arriba. Así es. Porque yo, yo. Ese es un dato que a ti te tocó vivir, sobre todo tu padre, que me estabas contando esos relatos. Sobre ese relato de que yo, de los 12 años, de 12 a 13 años, venía a caminar a este panteón. Ajá. A este panteón venía a entrar. Después venía, después de que venía de la escuela, de irme a mi casa, venía a caminar. Y, y siempre me gustaba la parte de allá arriba, por lo alto, que se veía en oración. Hoy es, recordar, es vivir, volver a este lugar. Bueno. Que donde hay todavía. Vamos a darle, chato. Vamos a darle. Porque hay tiempo, eh. Hay tiempo ahorita, eh. Dale. Suerte. Igual, suerte. Dale. Pues sí, chavo. Ya vamos a iniciar la transmisión. Así que, vamos a prepararnos, porque se viene lo mejor. Así que, los invitamos, amigos, a que nos compartan. Así que, rompan, rompan esta transmisión. La gente que nos mira, de otros estados. Avi de la Peña. Olga Pérez dice, ay, cómo me gustaría ir. Dice, Pocahontas. Pocahontas. Hola a todos. Saludos desde, desde Ciudad de Nueva York. Saludos ahí a la gente. Bienvenidos a toda la, la bonita gente hermosa. La verdad, no sé dónde se encuentra ahorita la Blancanieves. Entonces, no sé si siga allá en el castillo. O si siga de aquel lado. Desconozco. Hoy vamos a buscarla. Pero, se cuenta muchas leyendas sobre este campo. Que, supuestamente, falleció un árbitro. Y que, supuestamente, han visto su silueta correr de un extremo, de este lado de la portería, a la parte de la otra portería. De hecho, siento bastante, no sé si sea la adrenalina, si, si sea la energía que se está emanando en este espacio. Pero, se me está erizando la piel. Se me está erizando la piel, amigos, eh. Gracias, amigos, por ayudarme a compartir. Se los agradezco. Recuerden, hay dos, dos transmisiones que traigo ahorita. La Dama de la Oscuridad. También estoy con Leyendas de Veracruz Puerto. Estoy transmitido también en mi perfil de Fernando de Silva. Fernando Vlogs. Y Podcast con Leyendas. Así que, la gente que está en Fernando de Silva. Podcast con Leyendas. Y Fernando Vlogs. Véngase para acá la transmisión de Leyendas de Veracruz Puerto. O La Dama de la Oscuridad. Porque estamos transmitiendo. Aquí vemos tus comentarios. Los vamos a estar leyendo. Aquí vamos a ver las compartidas, hermanos. Estoy nervioso. Si se dan cuenta, me estoy poniendo afónico. Porque, en esta parte, es donde surge una de las leyendas. De dos niñas que entraron al baño y desaparecieron. Jamás las volvieron a ver. Muchos han dicho que han escuchado a las niñas jugar adentro de este castillo. Guau. Vean. Ustedes mismos. Juzguen. ¿Cómo se ve? Este castillo, eh. Charly Méndez. Saludos. Dice Rosa Alfonso. Dice. Hola, buenas noches. Según pasaron que la Blancanieves estaba con el área de la basura o algo así. Bueno. Hoy vamos a ver qué onda. Si está la Blancanieves en el área de la basura o no. Bueno, vean ustedes, así que, esta noche, invito a esos seres elementales que se encuentran en este lugar. A esas almas que quedaron perdidas, deambulando en este espacio. Las invitamos a que tengan la confianza de acercarse hacia mí. Hoy vengo dispuesto a hablar con ustedes. Hablar con ustedes también. Si tienen algún mensaje para algún familiar o para alguien, me gustaría que me lo hicieran saber. Evaristo, saludos. Buenas noches. Dice Freddy, puedes mandar puras mamadas. Freddy, ¿por qué no das a los garrotes? Eso que dices, hermano. Mucha gente se está burlando. Pues qué chido, ¿no? Qué chido que digan que son puras jaladas, pero. Pues aquí andas, hermano. ¿Por qué te metes a la transmisión? Así de plano. Así que, vamos a iniciar, amigos. Esta noche, invitamos a esas almas, a esos espíritus que están aquí conmigo. Si quieren hacer contacto, háganlo. Berenice, no te preocupes, no te preocupes. Oigan, se ve medio rara la... Lile Laguna, saludos. Samuel dice, buenas noches. Pues vamos a darle, amigos. Este castillo, a mí, me ha llenado siempre de esa curiosidad de poder entrar. A ver, vamos a ver, vamos a ver si nos reciben. Hay alguien aquí conmigo. Vean. Quiero que vean ustedes, yo vengo solo, eh. Para la gente que va a empezar a ver estas manifestaciones. Quiero que vean que estoy solo. No vengo con nadie más. Porque luego no falta la persona, es que vas acompañado. No, no vengo acompañado. Uy, uy. Vean, aquí están las cabezas. Oigan. Esta es una de las cabezas de los enanos. De los que estaban con Blancanieves. Vean. Uy, cabrón. Uy, cabrón, se escuchó un movimiento, eh. Hola. Uy, cabrón. Es mi video. Escuché como si. Como si alguien viera. Estuviera. Estuviera moviendo algo adentro, eh. Alicia Mondragón. Saludos. Ali Morales. Amigo, ¿qué pasó? Las siete. Los siete enanos desaparecieron ahí. Bueno, supuestamente el relato de los enanos fue de que desaparecieron porque los movieron de la Blancanieves. Ay, cabrón. Vean, vean, vean. Ahí está la cabeza de otro enano. Oigan, aquí están los enanos, eh. Están los enanos. Supuestamente decían que ya no estaban, que habían desaparecido. Ayalen, aquí, conmigo. Ayalen, aquí. Hola. Oigan, los perros se alegrastaron, eh. Anda, ¿qué fue que escucharon? Uy. Es el caracol. No mames. Cuando tocan el caracol, los brujos, es cuando los portales de esta dimensión a otra, se abren, eh. Uy. No mames, dices, escucharon unas risas. No mames, no me digan. No me digan eso. Pero vamos a quedarnos con la luz azul. Sigan compartiendo, amigos. Sigan compartiendo, por favor. Ayer, ven aquí conmigo. Ayer, ven aquí conmigo. ¿Les parece si metemos el teléfono? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Te puedes acercar? Acércate. Ven, acércate. Uy, vete a la virga, se escuchó un lamento. Oigan, ¿están escuchando risas? Es que yo no logro escuchar nada. Vean, supuestamente en esta parte es donde han visto las sombras de, pues de personas, de personas. ¿Qué es eso? No mames, es una bola de fuego. ¿Qué pedo? Ah, no, 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 no. Es otro compañero, es otro compañero. Es que, si se dan cuenta, está cerrado. Es que, si se dan cuenta, vean. No hay acceso. Bueno, no hay acceso para que yo me pueda meter. Si me meto, a lo mejor puede ser que venga el velador y me saque. No estoy totalmente seguro, eh. Pero díganme, ¿sí escucharon las risas? A ver, quiero quedarme con la luz verde. Se dice que, supuestamente, la luz verde logras captar, supuestamente, mejor evidencia. Vamos a ver si es verdad. Pero lo que quiero es irme a la parte de aquí, a donde están los enanos. Vean, ya le acabo de dar por completo. Vean. Hay como marcas de dedos, si se dan cuenta. Pero de la parte de adentro hacia afuera. Vean, se ve como que, como si hubieran hecho algún tipo de ritual, porque el piso se ve bastante oscuro. Se devuelve otra vez. No mames. Sigue escuchando a los niños. Yo no los escucho. Yo no los escucho, banda. En la ventana, el último enano, cuando metiste el teléfono. Dice, hay un señor del chor y tenis hecho, escuchó el silbato. ¿Escucharon un silbato? No es mames. A ver, vamos a ver dónde está el otro enano. A ver. Se escuchó un silbato. No mames. ¿Hay alguien aquí conmigo? Uy. No mames. No mames, están tocando. No mames, están tocando la puerta. No mames, banda. No mames, no mames. A ver, vamos a acercarlo, vamos a acercarlo Vete a la verga Uy, lo verga ¿Quién eres? Uy, se escucha más fuerte aquí Uy, lo verga, no mames No hay nadie, vanda Uy, cabrón Vean Uy, alguien viene No mames, banda Díganme que si están escuchando Eso Uy, cabrón, vea si está moviéndola Estás aquí conmigo, ¿verdad? A la verga Los perros están alebrestados Vean Vean Acércate, ven Acércate, ven Alguien viene Alguien viene Vita la verga Perdón por las palabras antisonantes No mames, vi que alguien venía detrás de mí Se los juro que vi que alguien venía detrás de mí Saludos al peniguais Saludos al peniguais, el payaso bailarín Es que escuchen, los perros están bien alebrestados Yanis Ávila, saludos Saludos a la página de Paranormal Road Vamos a esperar a que pase la ambulancia Adri Peña Sí, la verdad sí, eh Los invito a que dejen su reacción, amigos Vamos a ver la lluvia hasta de corazones De que les está gustando esta transmisión Quiero ver Que sí les está agradando esta transmisión Que estoy sacando buena evidencia Yo les dije Hoy vengo dispuesto a todo Hacer contacto con estas niñas Y precisamente Lo voy a hacer Pero sin perjudicar El permiso Hay alguien Aquí conmigo Uy cabrón Ve, ve, ve Ve, no mames Díganme que se movió eso, wey Vamos a quedarnos con la roja A ver Díganme que sí vieron que la cabeza se movió Hay alguien aquí conmigo Es que siento como si alguien viniera Detrás de mí Pero no hay nadie Sacó un susto la sirena Oigan, están alumbrando ahí adentro No, vi que como que estaban alumbrando Como que se Así, vean, vean, vean Están alumbrando, anda No mames Pero vamos a ver si hay alguien acá De que lado, wey Ah, sí, creo que sí, wey El canal se está poniendo bien perro allá adentro, eh Y ahora todavía no me atrevo a meterme, wey Pero Se escucharon Se escucharon unas niñas de aquel lado, wey Sí, wey Se escucharon también por aquí una Una niña de aquel De aquella De aquellas gradas, compa Ajá De aquellas gradas Están escuchando y siguiendo a una niña Y se usó a asomar a los baños Ajá De hecho, también ahí dicen que se ve una persona sentada, wey Eso, eso Vengo de aquellos árboles Ajá Me llamaron a ese baño Voy para allá a ver qué onda, wey De hecho, ahí están todavía algunas de las cabezas de los enanos, wey De aquel lado ¿Neta? Sí Supuestamente decían que los enanos los habían separado de la Blancanieves Porque así evitaban de que se moviera Oh, ya Esa es la historia que se cuenta Y los enanos están de aquel lado Hay como dos o tres cabezas de allá de aquel lado Pues, wey, dale de aquel lado, carnal A ver, pues Yo quiero asomarme ahí Pues, asómate, carnal De aquel lado están algunas abiertas, eh Algunas ventanas Sale Órale Anda, pues Voy al lugar Al lugar donde Pues, al lugar donde se vio la Blancanieves moverse Que de hecho El verdadero creador de ese video Se llama Se llama Doroteo Él es de Ahí no recuerdo su página Dice Se escucha otra vez el silbato A ver, a ver Si se encuentra El alma Del árbitro Que falleció en este lugar Lo invito A que se manifieste Esta noche Frente a nosotros Que haga algún silbato Perdón Que haga el sonido del silbato Como lo han estado escuchando Hace unos momentos Román Melga Saludos Dice Yo si escucho el silbato Ayalen aquí conmigo Se puede hacer presente Ayalen aquí conmigo Acércate Acércate A la verga Se está moviendo La Vean, vean Se está moviendo Estás aquí, ¿verdad? Vean, vean Se está moviendo La ¿Estás aquí? Es que no lo habían No la logran ver Ustedes A ver Es que no lo logran ver A ver ahí ¿Estás aquí? A paseo paranormal Saludos Hermano Se escucha un chiflido ¿Qué es? Dice ¿Verdad que se mueve el suéter? No hay nada de aire Amigos Quiero que vean No hay nada de aire A ver Vamos a ver ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Si estás aquí Quiero que lo muevas Toma la energía De la lámpara Para que te puedas Hacer presente Vean, vean Se está moviendo Se está moviendo Mames, banda Acércate Vita la verga No mames ¿Dónde fue ese grito? Oigan, la risa Las risas No mames Pisa la curra El grito Si lo escuché, banda Lo escuché bien bajito Y se escucharon Como unas risas A mi alrededor Déjenme sacar Mi lámpara De profundidad Déjenme apagar Este reflector Porque Este es el que me sirve Para Árbitro Pite el juego Si se escuchó voces Pero vean Es que no hay nadie Quiero que vean ustedes No hay nadie No hay nadie De aquel lado Es el panteón Particular Es que no hay nadie Anda A ver, vámonos Para el plato fuerte A ver si encontramos A la Blancanieves De hecho Supuestamente Esta parte La parte de aquel lado Hay todavía Lápidas No sé si ya Uy, cabrón Se escucharon Escuchó como si Hieran golpeado Banda Vengo Nervioso Oiga Hay una sombra Que viene siguiéndome La sombra Se perdió ahí Me viene siguiendo Una sombra Cabrón Ah Banda Que bueno Que A ver Espérenme Déjenme guardar La lámpara Vamos a sacar Los campos Electromagnéticos Eso es lo que Yo quería ver A ver Vamos a ver Que onda A ver Su puta madre Escucharon Ese Ese grito Como desgarrador Uy Ahí está Otra vez Ese grito Escuchen Escuchen Vean Este es el Los campos Electromagnéticos Poco a poco Nos hemos ido Haciendo De nuestro Pues de nuestros ¿Cómo se llama? De nuestro equipo De De grabación Poco a poco Si nos falta Tener una mejor calidad Hay que comprar Más lámparas Más reflectores Y Pues poco a poco Lo he ido Lo Ay Viene otra Esa sombra Atrás de mí Uy Vete Ahí está Otra vez El puto Lamento Banda Para acá Es Donde ya está Al parecer La Blancanieves Creo que no anda Por aquí Nuestra amiga Yvette Puse Nuestra especialista Ella quería ver Donde se encontraban A la verga ¿Quién es? ¿Quién es la que está hasta allá? Mi lámpara Banda No encuentro Mi lámpara Banda ¿Hay alguien allá parado? ¿Hay alguien parado De Con un vestido Blanco Si lo logran ver Oigan se está moviendo Aquí fue donde grabaron Donde hicieron este video Oigan Ya no está Banda Se ve que se mueve Algo ya ¿Verdad? Pero estaba Justamente En medio Hey ¿Quién anda ahí? De verga Vamos a prender Las luces Yo vi Alguien ahí parado Alguien estaba parado ¿Verdad? Veo Aquí está Y ve Si me estás viendo Toda esta parte Todavía hay tumbas O pedazos de tumbas Allá amontonadas ¿Eh? Hola Buenas noches Uy el gruñido Uy Están gruñendo Hola Se los juro que vi A alguien parado Aquí Como con un vestido Blanco Y ya está listo ¿Verdad? Díganme que sí vieron a esa persona aquí. Yo vi una persona que estaba parado aquí en medio, como con un vestido, como con un vestido blanco. ¿Oyeron el golpe? O sea, que significa sí. Un golpe sí y dos no. Hay voces de aquel lado, ¿eh? Hay luces rojas. Vean, vean, vean. Es como fuego, banda. ¿Eso qué es? Díganme que sí ven esa luz roja. O sea, son como... Es como si fuera lumbre. ¡Uy, se apagó! ¡No mames! Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo. Es una bola de fuego, banda. No mames, estoy bien nervioso, banda. Ahí vienen aquí conmigo. Ahí vienen aquí conmigo. ¿Estás aquí conmigo? Yo sé que quedaron aquí muchas personas, muchos restos de los difuntos que no fueron reclamados. Y yo sé que ustedes fueron interrumpidos de su descanso eterno. Yo sé que se encuentran ustedes aquí, los percibo, siento su energía, los siento cerca de mí, los siento como si los venía yo cargando en la espalda. Si tienen algo que decirme, me gustaría que golpearan algo, tiraran algo, quisieran algún ruido para saber que están aquí conmigo y sé lo que necesitan ustedes. Están susurrando, dice. ¡No mames, banda! Y eso que estoy a oscuras, estoy a oscuras y se siguen escuchando varias cosas, banda. Pero sí, díganme que vieron a esa persona, la misma persona con el... Uy, cabrón, sentí que me jalaron la playera. Yo creo que aquí es de ponerla azul, banda. ¡Uy! ¿Se escucharon? Me respondieron, eh. Gracias por responder. Banda, quiero ir al... Al plato fuerte. A las albercas. Vamos a las albercas, a ver si no nos topamos con esa bola de fuego. Viene siguiéndome, ¿verdad? Se los juro que vi a alguien parado allá. Si escucharon, se escucharon. Se escucharon la risa, banda. Se escucharon la risa, banda. ¿Verdad que se escuchó que hablan? ¿Verdad que se escucha? Y es que no hay nadie aquí en Huyo Solo. De hecho, este pasillo, la mayoría de los exploradores han experimentado que los jalan. Que los jalan de este lado. ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! Viste la virga. ¡Me viene siguiendo ese gato, vean! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? A la virga, bien, bien, bien ¿Por qué me sigues? Cabrón No mames No mames Métala, bien Ay, cabrón Uy ¿Si vieron el gato? ¿Cómo empezó a hacer su forma? Como si me fuera a atacar Esa madre es un lagual Vean Hemos llegado A la pesadilla de muchos También de un servidor Esta es la pesadilla de muchos Donde Muchos de hoy en día ya son adultos Aquí relataban Aquí relataban Uy, cabrón Aquí relataban Oigan, no dejan No dejan que yo hable Aquí relataban Hoy en día Hoy en día Personas como yo Personas más adultas Que en este espacio En esta alberca Les jalaban Los pies Escuché como si alguien Viniera corriendo Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Estás aquí? ¿Hay alguien que quiera Comunicarse esta noche Conmigo? Acércate Acércate, ven Banda, se siente Uy, cabrón Vean esos rostros Ay, perdón Esos rostros que están pintados A la orilla Se escucha como si se mueve el agua No me digan esa mamada Oigan, mi aparato de Del Ghost Meter Ya no lo traigo Oigan Creo que se me Ah, no, aquí lo traigo Si hay alguien aquí Actívalo ¿Por qué no lo activas? De hecho En esta Pues en esta Covachita En esta covachita Hacían sus rituales Las personas que se metían Pues a vandalizar Y hacían uno que otro ritual Lograban Adentrarse Y aquí dejaban sus Sus veladoras Dejaban Pues botellas de alcohol Para curar Y luego dejaban Aquí en esta parte De aquí De la barrita Dejaban las veladoras Oscuras ¿Quién anda aquí? O sea, sí son ranas Esos sí las ubico Pero lo más raro Es de que no dejaban Que yo hablara De lo que sucedía aquí Porque muchas personas Tanto Ahora ya son adultos Aquí relataban Que cuando Se entraban aquí Al chapoteadero O en la parte de allá Donde estaba el fondo De la alberca Que de hecho voy para allá Escuchaban Perdón Sentían Que los jalaban A la profundidad De esta agua Nada más Ya estoy cansado Hola 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 No mames Si la escucharon No mames Escuché la risa De una niña Como si estuviera En el agua Hola 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 Niña Niña ¿Quieres darme alguna otra señal? ¿Eso para ti es una señal? Vete a la virga ¿Eso para ti es una señal? Vamos a corroborar amigos ¿Eso para ti es una señal? ¿Eso para ti es una señal? ¿Eso para ti es una señal? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Oigan Oigan Escuchen 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 Como si estuvieran Estuvieran nadando Banda Escucha como si estuvieran nadando Pero no hay nadie O sea Se escucha como si estuvieran nadando Como si se hubieran echado un chapuzón De hecho Sí Yo siento algo Como si alguien viniera detrás de mí De hecho Ay cabrón ¿Quieren hacer contacto conmigo? ¿Quieren hacer contacto conmigo? Quieren hacer contacto Vuelvenlo a hacer Hazte presente En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Del otro lado De la silueta Una persona ¿En dónde banda? ¿En dónde? De hecho Cuando yo era niño Decían Que en los baños También Ahí está otra de los pasos Si eres un vivo Solamente te voy a decir Que vengo armado Si eres un vivo Si eres un vivo Si eres un vivo Si eres un vivo Uy cabrón ¿Se escucharon? A la verga banda Algo cayó O algo se aventaron ¿Se harías un vivo? ¿Se encuentran? ¿Se encuentran? ¿Se encuentran? ¿Estás aquí? Estás aquí, toca la puerta Tócala Vete a la verga Para que vean que no hay nadie, está cerrado Laura Angélica, saludos de Lomas de Río Medio Cuatro bendiciones, gracias Laura Ayúdenos a compartir por favor Vamos a los toboganes Gracias amigos, ya estoy bastante cansado, bastante cansado Quiero ver su lluvia de me encantas Los voy a llevar al tobogán Donde, y si tienes razón mi hijo Hay un pasillo ahorita que te metiste el cel Si, de hecho son la parte de los baños Ya estoy cansado, anda Cansadísimo Y tengo hambre Tengo hambre Si tienes razón mi hijo Ah si Recuerden amigos que ustedes pueden apoyarnos con cualquier tipo de donación Desde 50 hasta más Eso nos ayuda a que visitemos más lugares emblemáticos De hecho el parque Reino Mágico todavía sigue en el top 10 De lo paranormal Como el parque embrujado del puerto de Veracruz Supuestamente Hubo Por ahí como le podamos llamar Hubo un dato donde supuestamente Habían venido varios padres A bendecir Este parque Para que dejara De ver De ver Esas actividades paranormales Muchos dicen que Si se aplacó Muchos dicen Que sigue siendo el mismo parque Donde Espantan Muchas personas dirán Es que Navas es un parque Pero no amigos Este parque Fue hecho Sobre Un panteón Hay que tener cuidado Porque Esta parte Es de las De las escaleras Que te llevan al tobogán Vean Esta No se si lo han llenado De De tierra O si esta lleno De pura agua Pero aqui es donde surge Otra leyenda Donde supuestamente Esta parte Del frente Un estudiante Acude a la feria Del estacionamiento Del parque Del reino Mágico Y si Es como Cualquiera de nosotros Que estudió La secundaria Y se se fue Se fue de pinta Y la chava Pierde la vida Pierde la vida En uno de los juegos Mecánicos La chavita Solamente se salta A la clase Dice No pues Que me cuesta Irme A divertirme Un rato Con mis amigos Pero que creen La chava Perdió la vida Y se le arrancó El cuero cabelludo En uno De los juegos Mecánicos De hecho Aqui Esta una De las tumbas Todavia Una parte Ah no Esta no Esta es la parte Del concreto De De la parte De los toboganes Vean Los están Ya los están Quitando Quien eres Escuche algo eh Escuche como Márgate O fuera Algo asi Es que no anda Nadie conmigo Anda Vean No anda Nadie conmigo Para muchos De otros Estados Que me están Viendo De otros Países Este parque Creo que fue En este tobogán O el otro No recuerdo muy bien Que era uno De los toboganes Que estaban Cerrados Y supuestamente Se dice Que se arroja Un niño Y que ese niño Ya no salió Del tobogán Y las personas Que hoy Ya son grandes Relatan Que ellos Al aventarse Algo los detiene Algo los detiene Algo los detenía Perdón Algo los detenía Vean Esos son Símbolos Como se les dice Símbolos Mazónicos De hecho Esto es una De las tumbas Vean Esto es lo que Quería yo Que viera Esta diveta De rompiendo fronteras Que esto es una Parte de las tumbas Que Que aún se Se conservan Aquí En este En este En este Parque Estás aquí Conmigo Uy cabrón Están golpeando Aquí ¿Quieres salir O qué? Vamos a jugar No mames Vete a la Virga A ver Vamos a ver Si hay Algo de actividad Apago las luces Si estás aquí Me gustaría Que activaras El Ghost Meter Actívalo Son Gul Aguilar Saludos Hasta Nuevo Laredo Tamaulipas Hermano Actívalo Por favor Si lo activas En este Momento Me retiro Y dejo De invadir Tu espacio Uy cabrón Algo viene Algo viene Algo ocurrió Algo ocurrió Aquí Se escuchó Como si Se escuchó Como si Alguien Viniera Hacia A mí Les parece Si ponemos Diapasón Hermanos Déjenme Buscar Un lugar Donde pueda Yo Uy Escucho Como alguien Estuviera Llorando Hola Verdad que Lamento Si escucharon El lamento Verdad Aquí Había Una Una Jardinera Vida 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 bandas están escuchando gritos manda vamos a tocar el diapasón pero me voy a poner de espaldas si hay alguien aquí conmigo la invitamos a que se acerque aquí con nosotros acércate uy Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo 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 Algo viene Si está cerca Ven Quiero que me toques Dicen que me están hablando De hecho si yo escuché Como si estuvieran hablando O como si estuvieran gritando Uy cabrón Daniel pues es que Me imagino que has de estar acostumbrado A ver brujas Ahí ¿No? Recuerden que para que Una alma Se pueda ser presente Tiene que tener demasiada energía Para hacerse presente Vean como están Los toboganes Vean es que ya Todo es Todo es maleza Allá Allá siguen también toboganes Pero ya no se puede E ingresar Porque Pues Uy cabrón Uy Uy Oigan panda Es que aquí Se escuchan Se escuchan voces Pero no hay nadie Yo creo que Aquí sí voy a tener que andar con más cuidado Porque Ya mis compañeros ya Me imagino que andan a andar por aquel lado Uy cabrón Escucharon el lamento Se escuchó un lamento Anda Esa es un Esa es la moto Ayelen aquí conmigo Vete a la verga ¿Qué fue eso? No mames No mames Más Check Me Check And One Banda, vengo Bien ciscado Si siento los huevos en la garganta Que si abro la boca de más Se van a salir Creo que ya me perdí Hola Banda, ya me perdí Aquí donde estoy Ahí ven aquí conmigo Oh mames Ahí está otra vez la risa de la niña Güey ¿Por qué me sigues? Bueno, se supone que aquí está Uno de los toboganes Para allá tendré que salir Al lugar Donde entré A donde vi al gato Vamos a guardar Uy, hay perros aquí adentro Déjenme guardar la lámpara de mano Me voy a quedar con Con los reflectores Banda Ey, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, mames No, mames No, mames No, mames ¿Qué onda, bro? ¿Qué pasó, güey? Güey, se escucha una niña allá adentro ¿Una niña? Sí, güey? Sí, güey Es de todo, hermano Niña 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 Mujer No, verdad No puso mal El Elvio El Elvio Por otro poco Los dos pasaron por aquí No, güey, ahí venía un gato Siguiéndome, güey Y le dije que quería Y se empezó a hacer el gato así, güey Así como si se hubiera convertido de gato a humano, güey Y me vine corriendo de allá para acá, güey Y se me perdió Igual es el gato que estaba allá arriba Que se, se, era Antes de que viéramos a Ajá Al ente Ajá, sí, cierto, hermano Sí, eh Vimos un gato primero porque Mucha cosa Nos sacamos de onda Ajá Y después Bajamos y volvimos a subir A los asientos Sí Y fue cuando Oye, hablas Y te contestan las ranas, güey O sea, hay como que si estuvieran Y estuvieran haciendo contacto contigo mismo Oye, bro La Blancanieves ya no existe aquí Está en el casillo Adentro Sí La La quitaron Güey, se está poniendo malos Sí No, está sacando Está pasando, sí, va Sí No, hombre, se le dio de dos metros Sí Subió Y se cayó No Se puso mal también el chato, güey No sé, ¿por qué me marcó? Pues ya no alcanzó la llamada Ya ¿Todo bien, hermano? Y todavía creo no dan ni las doce, ¿no? Ya, las doce, doce Mira, bro Sin mentirte Está lo frío No, no, ve la hora, güey Ah Mi reloj servía, güey Ve, son Once treinta y cinco Oh, sí, es cierto ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? No, no estaba pasando algo raro Te digo que se escuchan aquí La voz de una niña, güey Sí Y allá se escuchó como si pegaran en la puerta adentro hacia afuera de las mujeres Ajá Pero por lo ahora sí, por lo que se logra ver en la rendija Ya pintaron adentro, güey Y ya ves que estaba el diablo adentro pintado Ah, sí, estaba pintado Ya no estaba No, ya no estaba, güey Y los baños cerrados Pues ahora sí, como tú digas, bro Se termina, vamos para la entrada Y vamos a otra vuelta, ¿o qué onda? Bueno, a mí me falta el El castillo El castillo ¿Qué quieren ir ustedes? ¿Sí? Bueno, pues yo los veo por aquel lado, entonces Ahora Párale Ya, en el castillo, ya me Ajá En el kiosco Ah, en el kiosco Sí, no, güey Aquí está perro, aquí, güey Sí Yo corriendo en cuatro Ahí lo tengo grabado, güey Salió un animal mamalón, eh Sí O sea, era un agua, güey No sé qué sea, pero está grande Le digo a él, güey, que cuando yo caí allá Me salió un animal de la cabeza De hecho, yo estaba grabando Y me salió un animal de la cabeza, güey Y brincó hacia el agua Y se fue hacia allá Pero era un animal Choncho Choncho, güey Como si me estuviera agarrando así Sí Pues bueno, voy para allá, entonces Dale, hermano Órale Dale Dale Oigan, que Pues qué les digo, banda Se está poniendo cada vez más perro, eh Decían que Que ya no había mucha actividad Y vean Sí hemos tenido Mucha Mucha actividad, eh Uy Oigan, vean Vean esa esfera de luz en el cielo, vean Anda, sí se está poniendo Bien perro, eh No sé, qué onda aquí Qué pasó O algo Pero sí Todavía Reino Mágico Tiene Mucha actividad, amigos, eh Espero que les está agradando este video Y Y pues nos logren Nos logren apoyar Compartiendo, amigos Y por supuesto Dejando su reacción Ando sofocado Recuerden que si ustedes quieren apoyar Nosotros no tenemos estrellas, banda No tenemos estrellas Ahí déjenme darle vuelta también Al de la dama de la oscuridad Banda Nosotros no tenemos Uy, cabrón ¿Quién eres? Dios conmigo ¿Quién contra mí? Vamos a darle vuelta Estoy cansadísimo, banda Pues dicen que la Blanca Nieves Ya está guardadita Y yo quería ver Ah, cabrón Vean Está iluminado El castillito ese Dijeron Fer Yo creo que Toda la evidencia Que he sacado Si se ha puesto Bien cabrón Ah, la verga No mames No mames No mames No mames No mames Viene al lado mío Viene al lado mío No mames No mames No mames No mames No mames ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? ¿Te identificas conmigo? No mames No mames No mames Si es un vivo Tiene que aparecer aquí La madre ¿Saben qué chavos? Ya mis reflectores Ya dieron de sí No sé cuánto tiempo Llevo transmitiendo Una hora Cuarenta y siete minutos Bueno Pues yo creo que Vamos para la Para la entrada Amigos Vamos para la entrada A reunirnos con Con los demás Exploradores Si me sacó Un sustote La niña Pero si Es una No creo que un adulto Tenga Esa Esa facilidad De reírse Como una niña Como entre Seis O O cinco años ¿Eh? O sea En esa edad Más o menos Se le escucha La vocecita O la risa No sé Ustedes Como lo vean Recuerden que Que pues Mucha gente No cree en esto Pero tratamos De llevarle Las mejores evidencias Y pues Lo que se capta Pues es todo Verídico Amigos Es todo Verídico Porque Pues no me gusta Hacer nada De De fake Para darles Una buena calidad De imagen Pero pues No tenemos Un iPhone No tenemos Un Samsung S23 Ultra O el 22 Ultra Que son las mejores Gamas O el O el Moto G100 Que son las mejores Gamas O el Apple Reno 8 Algo así Vean Ese fue el gato Que Que como que Quiso levantarse Como si fuera un humano ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Súper que no mames! Se rió ¿Verdad? Como una niña Oh la verga está de nuevo Yo creo que ya es hora De que ya Termine la transmisión Banda Verdad que otra vez Se volvió a escuchar ¿Qué es esto? Es como si jugara una niña Verdad Ay cabrón Sí pero ahorita Risa de bebé No mames No mames Banda Estuvo cabrón Uy ahí está otra vez Sí Alicia Ya voy de regreso Mejor Chavos Otra vez Ahora sí les pido Ahora sí se los pido De todo corazón Que si ustedes Quieren apoyarnos Con 50 60 70 pesos Para Poder Seguir llevando Otras mejores Transmisiones O por lo menos Para Pues para comprar Unas botellas de agua Y comprar alcohol Para despojarnos Porque pues estos lugares Están bastante Repletos De mucha energía Y pues tenemos Que despojarnos Y Pues quien gusta Apoyarnos Pues bienvenidos Y se habló Como un niño Sí Bueno pues yo creo Que ya me voy Para acá Al kiosco Para esperar A los demás Y pues A ver Que onda Banda pues ya Llegué al kiosco Al punto De encuentro A ver Vamos a darle vuelta Mi vaso Tiene Tiene hormigas Ya no me pude Tomar la coquita Dice Es la misma Risa maquiavélica De la niña De la universidad No Como crees No 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 Eh Esa es otra risa Que tal amigos Como están Espero que hayan disfrutado De esta transmisión Que estuvo Bastante Bastante buena Muchas gracias Muchas gracias A las 12 de la noche A las 12 de la noche Vean bien Yo no le moví Entramos a la hora correcta Mi reloj iba bien Bien Wow Estuvo muy interesante Recuerden que cuando hay bastante energía Los electrodomésticos O cosas Que se manejan por medio de la energía O baterías Toman mucha Mucha energía Y estos empiezan a fallar Ay perdón si se ve aquí la mano Pero es que como lo estoy agarrando El estabilizador Dice aquí andamos hasta el final Samuel Vázquez Gracias Fernando Tinoco Muy buena transmisión Saludos Tocayo Nos estamos viendo por allá el lunes Y recuerden amigos que Pues quien gusta apoyar Con una pequeña donación A la página de la Dama de la Oscuridad Será bien recibida Y sobre todo Si ustedes quieren ahorita Hacernos una transferencia Pues para pasar a Pues a comer A tomar un refrigerio O una Una bebida Pues será bien recibida Amigos eh Recuerden que todo esto Lo hago Para todos ustedes Y pues espero que les haya agradado Toda esta transmisión La verdad no se como les esta yendo Manifiesto Paranormal El chato Salinas Dice Lady García Gracias por la transmisión Fer Isla Falu Siempre te sigo Te siguió la niña por la risa Cada rato Si Adán Valdés Dice Buenas Buenas investigaciones No Gracias a todos ustedes Todo lo hago por ustedes Amigos Para que Pues tengan un entretenimiento De De que Pues la actividad paranormal Y La otra dimensión Si existe Y pues espero que hayan disfrutado Excelente transmisión Fer Gracias Maggi Dice Yvette Dice Tú vas con 70 Y algo Dice yo que puedo ver los demás Y vi más de 250 personas Excelente Ah si Estuvieron viendo también Creo mi perfil Verdad Ahí recuerden que no puedo Gris Zúñiga Dice Buena transmisión Mar Hernández Dice Muy buena transmisión Gracias Alicia Mondragón Dice que buena transmisión Fue única Gracias También le mandamos un fuerte Y enorme abrazo A Exo Villegas El hermano Del dragón El hijo del dragón rojo Y a la jefa Que también a veces luego nos manda Pues a sus seguidores Nos manda a sus administradores A que nos apoyen Y pues un saludo cordial Y también amigos Aprovechando Por aquí Los invito a que vayan a la página De Tarot Linda Montero Y sigan sus recomendaciones Y sobre todo Si algún tipo de trabajo Quieres obtenerlo Es directamente con ella Dice Martínez Su like Dice Ciliad GH Dice Excelente transmisión Primera vez que entro Y si quedé sorprendida Wow No pues muchas gracias También a Laura Angélica Que anduvo por acá Saludos hasta Lomas 4 de Río Medio Dice Aguilar Hola saludos nuevos De Nuevo Ladrero Tamaulipas Dice Voy a soñar con esa risita Animal donado Ah su madre Yo también de hecho Voy a pasar a tratar de comprar O conseguir alcohol Y hacerme una limpia Para despojarme De toda esa energía Dice Fer quiero cooperar Pero no puedo caminar Para depositarte Eh ¿Me puedes transferir Alicia? ¿Me puedes transferir? Es que yo como no tengo Administradores Ahorita aquí conmigo A ver a la gente Que quiera ser parte De la familia De leyendas De Veracruz Puerto Y quiera Apoyarme A compartir A subir contenido Y en alguna ocasión A acompañarme A alguna locación Solamente voy a adquirir Dos personas Pero tienen que ser Amigos Mañana no voy a transmitir El domingo Mucho menos Porque tengo un compromiso Con mi mamá Y tiene rato que no la veo Raymond's Travels Estuvo bueno Gracias Dice Como te comento En las ocasiones Que pediste Que se acercaran a ti Te dijeron Que no Eso Ani Yo no lo escuché Porque Mi ¿Cómo se le digo? Yo estaba tan tenso De que me pasara algo Pensando que hubiera Algún vivo Y la verdad Si estuvo bastante Bastante bueno Esta transmisión Casi más de un año Estuve esperando Este permiso Y la verdad Se hizo Y pues Sacamos la transmisión Como se pudo Y pues Gracias a la gente Que nos apoyó Compartiendo Y que se quedó Hasta esta hora De la madrugada Dice Como te comenté Dice Rosito Dice No manches Que risas Tengo medio No pues Muchas gracias A la gente Que es nueva Les mando Un fuerte Y enorme saludo Hasta donde se encuentran Y pues chavos Yo creo que Ya me despido Para la dama La oscuridad Recuerden apoyarla También Sigan la página Y por supuesto Nos estamos viendo pronto Para la dama La oscuridad Niñequita Romero Hasta la próxima A ver Ahorita me quedo Me quedo con ustedes Amigos Me quedo con ustedes Dice Adán Dice Y tus compañeros Siguen en el castillo La verdad No sé Donde estén Yo a lo mejor Yo digo Que si estén En el castillo Dice Saludos desde Álvaro Desde Alvarado Fuer Muy buena transmisión Reino mágico Siempre interesante Martínez Así es Dice Abigail Vázquez Te luciste Espera Esta mañana Que descanses Gracias Abigail Que descansen Todos ustedes Amigos Y pues también Recuerden seguir También a nuestra amiga Yvette Ella es una santera Del estado de México Que la verdad Desde que te acercas A ella Desde que estás Haciendo contacto Con videollamada Lidia Meterme Pero no No hay No hay permisos Amigos También sigan A la Vean Vean Tengo la boca Bien seca Vean Tengo la boca Bien seca Porque Trabajos Ya que Y a nuestros amigos De Fernando De Silva Un fuerte saludo Recuerden No veo sus comentarios Porque la transmisión Es directamente Aquí en Leyendas de Veracruz Puerto Saludos a la página También de Fernando Blogs y de Podcast con Leyendas Nos estamos viendo En la próxima Que pasen Muy bonita noche Y recuerden Revisar debajo De tu cama Porque puede haber Algún monstruo Nos vemos pronto Bendiciones